de reflexión en voz alta de esas cosas que siempre comentamos cuando acaban las jornadas o cuando nos encontramos por el chat de Genail o cosas similares. Por lo tanto, le hemos dado y si la web 2.0 no es la solución y mucha gente ha respondido, pero bueno, como veréis, es un poco más complejo. Lo primero, y esta viñeta me gusta mucho ponerla, es hablar de los procesos. Es decir, Internet y la web 2.0 en el mundo de la sanidad es una ayuda. Eso creo que lo debemos tener clarísimo. Y como dice bien este dibujo, hay que mirar bien la base de todo. Es decir, podemos ponerle a muchas cosas una capa de 2.0, una capa de Internet, una capa de redes, una capa de comunidades virtuales, pero lo que hay detrás, cuando rasquemos, tiene que haber algo muy potente. Es decir, tiene que haber un proceso muy claro, tiene que haber una comunidad con unas relaciones muy claras. ¿Me habéis visto dos? ¿Que no escribe nadie? Ah, vale, vale. Es que nadie dice nada. Tiene que haber algo muy claro, muy potente, como os decía. Es decir, una comunidad muy consistente. Creo que esta viñeta lo dice todo. Tenía razón, comprando las entradas del cine por Internet, luego no hay que hacer la cola de la taquilla, hay que hacer la cola de la máquina de recogerlas. La he puesto muchas veces, muchos la habréis visto y creo que es una buena forma de resumir que el proceso es lo importante y hoy hablamos de Go 2.0. Hace 30 años será atención telefónica y dentro de 20 años será... No lo sé. No lo sé. No quiero aventurar. Esta también es una viñeta que me gusta mucho. ¿Alguien le suena esta viñeta? Este dibujo, perdón, esta foto. A ver que escriban. Venga, contadme, ¿de qué va? Bueno, esta foto se lee por las redes sociales, que son el mismo momento en dos años diferentes. 2005 la toma de posesión del Papa anterior, 2013 la toma de posesión del nuevo Papa. Si leéis el enlace que he puesto del Washington Post, os daréis cuenta que la del 2013 sí que es la toma de posesión del nuevo Papa, en la que todo el mundo está compartiendo y contando, estoy aquí, y la de 2005, que apenas se ve un móvil en la esquina derecha, aunque nos la han vendido como la toma de posesión del nuevo Papa, realmente es el entierro del Papa anterior. Entierro. Como pone el Post, en un entierro la gente no suele sacar tanto el móvil, en un entierro no es un entorno como para compartir y decir estoy aquí. Y de 2005, en la foto de la toma de posesión del nuevo Papa, sí que había algunas cámaras digitales y algunos móviles, pero como algo muy puntual y algunas videocámaras, perdón, móviles no. Pero no tenemos que querérnoslo todo. Es un pequeño sesgo, como dice Manuel y como dice bastante más gente, pero nos lo han vendido como dos tomas de posesión de Papa y si el Washington Post no nos engaña, es un entierro y es una toma de posesión. Por lo tanto, mucho ojo con lo que nos cuentan en la red, como ahora veremos a continuación. De hecho, este barómetro del CIS de hace muy poquitos días, en el cuadradito de arriba, ¿cuál de los siguientes medios prefiere usted para informarse? El medio que más prefiere la gente es la televisión, seguido por la radio. Detrás ya vienen los periódicos digitales por Internet. Hablamos de qué medio prefieres para informarte. Es decir, apabullante la televisión, aunque nosotros queramos que Twitter crees la leche y la caña y que Facebook es el nuevo a más. Pero luego la siguiente pregunta, perdón, la 18. Pregunta 18. ¿Podría decirme si la prensa escrita le influyó este mucho, bastante, poco o nada a la hora de formarse una opinión sobre un tema? Y en este caso ya, como podéis ver, la prensa escrita un 7, la televisión un 12, la radio otro 7, blogs un 2 y redes sociales un 3. Si a eso le sumamos el bastante, que serían estas dos columnas, tenemos con que la televisión vuelve a ganar a la hora de que nos formemos una opinión. Por lo tanto, Internet está muy bien, Internet es rápido, pero si piensas que la gente se crea algo, ha de salir en la tele. Sencillamente. La tele es fundamental. Mensaje a todos los de marketing. Ojito con centrarnos demasiado en Internet. La tele todavía cuenta. Y, de hecho, hay muchas noticias virales de Internet que acaban difundiéndose porque sale en la tele. Videos, etc. Podéis ir preguntando, apuntando cosas, ¿eh? Y ahora ya me lanzo con la primera pregunta. ¿Estamos ante un aburrimiento por exceso de redes? ¿Alguien cree que hay un exceso de redes a nuestro alrededor? Lanzo pregunta. Falta de tiempo. Nos satura. Julio dice que sí, Monse que sí, Manolo Escobar que sí. Esta entrada de Misapis por tus cookies, que es un blog que os recomiendo todo de enero, decía abandonar Facebook va a ser la primera tendencia de 2013. Pero es que, además, la gente de Piu Internet, que, por cierto, si mal no recuerdo, Susan Fox es una de las invitadas al evento saludos.cero de Euskadi, la directora de estudios de Piu Internet, dice que de toda la gente que decía que Facebook le cansaba, un 21% abandonado a Facebook porque no tenía tiempo, estaba muy ocupado, el 10% porque no estaba interesado, otro 10% por una pérdida de tiempo y el contenido no relevante, y luego, un 9%, demasiado drama, demasiado cotilleo, negatividad, conflicto, podemos añadir fotos de gatitos, podemos añadir citas famosas, etc. Por lo tanto, las redes empiezan a cansarnos. Llámese Facebook, se está anotando, por ejemplo, en el entorno de la salud, nos estamos dando cuenta en Twitter también, existen menos conversaciones que antes o mucho más agrupadas alrededor de varias personas y sin la participación que había antes. Anja, como dice Julio, sin añadir el adjetivo que se pone. Facebook empieza a cansarnos. ¿Qué será lo siguiente? ¿Cubora? ¿Os acordáis de Cubora, alguien? ¿La red de preguntas? ¿Alguien se acuerda de Cubora? Gran plus. No, nadie se acuerda. Es como Google Wave. ¿Os acordáis de aquellos intentos de Google de hacerlo mucho más todavía? La gente seguía volviendo al Google Docs. Si no la conocéis, no es porque seáis muy jóvenes y porque no tuvo mucha difusión. No creéis que esto es de hace 15 años. Algo que yo siempre recomiendo y recuerdo es que los foros y las comunidades no van solas. Mucha gente habrá tenido experiencias con foros y con... Recordar que debe haber un moderador y debe haber un dinamizador. La inteligencia colectiva mueve el mundo si hay un eje. Si hay alguien que modere, alguien que dinamice y alguien que empuje. Si no hay nadie que tire del que más, las redes y las comunidades, es muy difícil que sobrevivan. Pero muy difícil. Hay algunas que tienen muchísimo éxito y sí que sobreviven, pero acaban nombrando moderadores. Acaban nombrando responsables de foro. Forum Clinic tiene un moderador técnico. En este caso, en el foro de artritis, tenemos a Julio Ramírez, que es un médico del Clinic de Barcelona. Y luego tiene una dinamizadora o varios dinamizadores, que son los que se encargan de revisar los mensajes, contactar con la gente, mover conversaciones, etc. Si nadie agita las redes, las redes no se acaben muriendo, pero acaban en una especie como de cementerio de redes olvidadas que tenemos demasiadas. Yo traigo un ejemplo que me encanta y es en femenino. ¿Conocéis en femenino todos? Y todas. En femenino es uno de los foros, junto con forocoches, más conocidos de España, con más mensajes. Ahí tenéis en los foros los millones de mensajes que hay de temas relacionados con la salud, como embarazo, salud, bebés, sexualidad. Lo de astrología es una cosa que, bueno, ya no depende de mí. La empresa propietaria del foro se dio cuenta que uno de los grandes éxitos del portal eran los foros. ¿Y qué hicieron? Voy a crear un foro específico para salud. Hace un año lanzaron ese foro específico para salud de la gente en femenino. Lo llamaron Hormeda. En este foro consiguieron que los mensajes relacionados con el embarazo tuvieran cinco o seis mensajes en cada hilo como máximo. Es decir, la gente si está en un foro es muy difícil que cambien de foro y se vayan todos a otro sitio. Porque las relaciones se crean alrededor de un núcleo común. Y es muy complicado llevarse la gente a otro tipo de entorno o de núcleo. A la gente de en femenino le pasó. Hormeda es una web con mucha información sobre salud, pero Hormeda no es un foro que funcione. La gente sigue en en femenino, como podéis ver aquí. De en femenino a Hormeda que, pues seis mensajes. Estas son publicaciones actuales de un tema. Abril, de repente a enero, incluso a partir de aquí 2012. En femenino mola mucho más y la gente no se ha ido. Algo que muchas organizaciones intentan hacer. Es decir, tengo un montón de gente en una red, en Facebook, intercambio de información de salud. Voy a crear una red propia para que la gente hable en mi red. No acaba funcionando, salvo que ofrezcas algo de la leche. Algo, él no va más. Otro ejemplo, Paces Like Me. ¿Cuántas empresas conocéis que han intentado replicar en España Paces Like Me? O han intentado crear webes de rating de médicos para apuntar a la gente. Julio iba a hablar de vuestra red, pero al final no la he citado, he citado otras. Pero hay muchas empresas que se dedican a crear redes pensando que si en Estados Unidos Paces Like Me o Cure Together, Cure Together es la famosa web donde la gente hablaba de masturbación, que hoy no la traigo, han intentado replicarlo en España y no ha funcionado. De hecho, en España, de las poquísimas redes de médicos que funciona actualmente, redes con datos de médicos es doctoralia. Sin embargo, una de las cosas que mucha gente comentaba es que al español no le gusta compartir sus datos de salud. Otro dato del barómetro del CIS, que hace muy poquitos días, nos dice que un 21% de los ciudadanos encuestados no le importaría y daría fácilmente sus datos de salud. Historial médico, dolencias, alergias, enfermedades… Un 20% le costaría darlos, un 26% no los daría. Curiosamente, mucha más gente daría el historial médico que, por ejemplo, la información financiera, o mucha más gente daría el historial médico que fotos o que relaciones personales. Es decir, es más fácil que alguien de tengo artrosis a que diga tengo novia o novio o no tengo a nadie o estoy buscando, por ejemplo. Lo dicen los sanos, puede ser, puede ser. Sin embargo, he de confesar que este dato, el dato del historial médico, me ha sorprendido. Yo pensaba que íbamos a estar al nivel de la información financiera de este 2% y, sin embargo, mucha más gente de la que pensaba no le importaría compartir en Google o en Internet o donde fuera o en las redes su historial médico. Por lo tanto, nos gusta compartir pero no de boquilla y, sin embargo, las redes como Paces Like Me no funcionan en España porque la gente, como dices por ahí, sigue compartiendo en Facebook, sigue compartiendo en Twitter o sigue compartiendo en su red personal como WhatsApp. Rosa Taverner creo que habló en su momento de dermatología basada en el WhatsApp y es algo muy habitual, es decir, redes muy pequeñas, con unas fotos agradables no creo. Y además, las redes permiten y ayudan al contagio social de factores saludables, tanto positivos como la felicidad o negativos como la obesidad, el tabaquismo, la depresión y el consumo de medicamentos. Es decir, todo ese tipo de factores y de determinantes se contagian a través de las redes sociales. Redes sociales presenciales, físicas y también redes sociales online. Por lo tanto, es posible, digamos que, contagiar y difundir comportamientos saludables a través de las redes. Y en Facebook se ve mucho de eso. Alguien intenta dejar de fumar y el apoyo del resto de gente puede ayudarle a que deje de fumar. No es crucial ese apoyo, pero es un aspecto bastante importante. Otro ejemplo de redes que me gusta citar mucho. Health Space. Health Space es la red de datos, la comunidad de datos clínicos del NHS. ¿Vale? Es decir, cogieron todos los datos clínicos de la gente y los pusieron online. Estamos hablando del año 2007. Empezaron en 2007 a compartir datos. Iba a cambiar de color. Aquí. Así mejor. El NHS invitó a 2.400.000 personas a que se dieran de alta en Health Space. De los cuales 172.000 se abrieron la cuenta básica. Y solamente 2.913 se abrieron la cuenta avanzada. La cuenta avanzada permitía hablar con tu médico, introducir datos de diabetes, de hipertensión, etc. ¿Sabéis cuál fue el problema que mucha gente alegó cuando se hizo el estudio respecto a por qué no funcionó Health Space? La utilidad. El ciudadano decía que no era útil, que no lo veía útil, que no le aportaba absolutamente nada de cara a mejorar su salud, a sentirse más seguro o cosas similares. Quizás se adelantaron a su tiempo porque 2007 es una época muy temprana para hablar de redes con datos clínicos. Pero el estudio que hicieron y que además fue publicado en el British Medical Journal decían que, como la red no era útil, nadie seguía. De hecho, de 172.000 que abrieron la cuenta básica, únicamente esa cantidad pasaron a la cuenta avanzada. Lo que quiere decir es que, si la gente no encuentra utilidad, ni siquiera empieza. Lógicamente, una contraseña más, un miedo más. Algunas preguntas que traigo aquí. ¿Es necesario siempre crear otra red social? ¿Por qué algunas organizaciones tienen miedo a recomendar? Sí, sí, ha sido un apretón 2.0. No, es broma, es broma. Está, pasé, pasará la historia, no sé. ¿Seguimos? Tengo un Mac, Julio. Desde que tengo un Mac todo va a peor. Me puse Mac, me quité del iPhone y mira, todo va a peor. Desde luego. Bueno, seguimos. Vamos con los mitos. El famoso mito de que si la gente podía acceder a sus datos clínicos online, iba a usar menos los servicios sanitarios tradicionales. Es decir, si yo a una persona, a un ciudadano, le doy sus datos online, va a venir menos a la consulta. Error. Un estudio publicado en Llama que decía, con la hipótesis de partida de que iba a haberse una reducción del uso de servicios clínicos asistenciales físicos, por así decirlo, fue al contrario. La gente que más accedía a los datos clínicos online, o la gente que tenía acceso directamente a los datos clínicos online, iba más al centro de salud, iba más al hospital. Efectivamente, a María, a la gente le encanta ir a… Yo ocurría eso. Ocurría eso. Ayer me pasaba un artículo sobre… Juan Quintana me pasaba un artículo. En la comunidad valenciana se hizo un estudio sobre la cita online, la cita previa para atención primaria online. Y se comprobó que la gente que pide la cita médica online tiene un mayor porcentaje de inasistencia al centro de salud que la gente que la pide por teléfono o la pide en el mostrador. No sé si ese coste no monetario de ir al centro, de pedirla en persona o ese compromiso personal de pedirlo, hace que la gente vaya más que cuando la pide online y únicamente habla con una máquina o habla con una pantalla. Es muy curioso. Y ahora vamos a hablar de multitudes. Este libro de Surowiecki, o como se llame, de James, que es como lo llamamos los que lo hemos leído, habla de la sabiduría de las multitudes. Y como comentábamos antes, la multitud sabe mucho, pero hay que tirar absolutamente del carro. Mónica, bienvenida. Primero pongo el ejemplo de Te cuidamos. Te cuidamos 2.0 es una plataforma con 400 miembros en Facebook, 439 miembros en LinkedIn, más de 1.500 seguidores en Twitter. ¿Cuándo empezó? ¿2010? ¿2010? Noviembre de 2010. Es decir, en dos años y medio, Te cuidamos 2.0 debería haber llegado a muchísimo profesional sanitario del mundo de la enfermería, del mundo de las redes sociales, del mundo de la información, del mundo de la web 2.0. Y, sin embargo, creo que el récord de las sesiones no llega a los 100. No, no, no es culpa tuya, Olga. No llega a los 100 participantes. Me consta que hay difusión, hay varios artículos publicados en revistas científicas en castellano, Olga se ha recorrido media España hablando del TECU, todos hablamos del TECU y, sin embargo, la gente no viene. ¿Estamos aburridos de aprender? ¿Resulta que lo gratuito sigue sin montar? Si Olga diera un diploma con 10 créditos o 5 créditos, la gente vendría. ¿O es brecha digital? La brecha digital será fin con que se combate. Si mi centro sanitario me dice que me va a pagar productividad si tengo al TECU o que me va a contar como incentivo, seguramente la gente vendría más. Sin embargo, lo 2.0 tiene el problema de que… Por ejemplo, hoy estamos compitiendo contra Masterchef. Seguramente habrá más gente en Masterchef que aquí ahora mismo. Pero bueno, créditos, puntos, dinero. Mónica, tienes toda la razón. El tema es que la gratuidad, como decía alguien, la gratuidad nunca implica gratuidad. Es uno de los problemas que tenemos actualmente en muchísimos ámbitos. Y, finalmente, no se valoran lo suficiente las iniciativas colaborativas. Después hablaremos de la envidia. Pero nos gusta compartir, nos gusta basarnos en lo de los demás, pero luego nos gusta ponernos la medalla. Y eso ocurre también a nivel colaborativo, como veremos. Este ejemplo me encanta. Coursera. ¿Quién no se ha apuntado a un curso de Coursera? ¿Alguien se ha apuntado a un curso de Coursera? ¿Quién lo ha acabado? ¿Alguien ha acabado el curso de Coursera? Porque yo me apunté a 5 y creo que acabé medio. Aquí tenemos los datos de un curso de 2012 de la Universidad de Duke. Se apuntaron 12.000 personas. Al menos vieron un vídeo 7.000. Hicieron un examen al menos 3.600. 346 personas. Coursera es una plataforma online de cursos de universidades bastante prestigiosas, en las cuales puedes seguir los cursos de forma gratuita, teniendo en cuenta que no se entrega ningún diploma. Es decir, no hay diploma. Falta de motivación, falta de tiempo. Es muy complicado saber por qué la gente no entra a Coursera, pero los datos yo creo que la curva es bastante curiosa. Es decir, estamos hablando de menos de un 2% de personas las que acaban un curso. Un curso de una universidad tan prestigiosa como esta. El TQ también es prestigioso, también son contenidos de calidad. Muchos de los que estáis hoy escuchándome habéis sido profesores, habéis colaborado en alguna clase y, sin embargo, te interés. Seguimos sin saber por qué. Tenemos que ver de qué forma podemos incentivar a Coursera. La red de Slate.com, una revista online, junto con Chardit, hizo un análisis del visionado de los contenidos de los artículos de la web. Muchísimos visitantes entrababan en un artículo y ni siquiera hacían scroll en el artículo. Y la mayoría, la inmensa mayoría, leían entre un 40 y un 50%. Sin embargo, cuando el contenido incluía vídeo y foto, el artículo era más visto. Es decir, ¿estamos contra una pereza 2.0? ¿Creéis que existe la pereza 2.0? ¿O nos importa muchas veces más hacer retuit que leer un contenido? Yo aquí traigo el ejemplo de esta noticia del Telegraph, que fue noticia en todo el mundo, cuando un programa de radio australiano, no sé si lo recordáis, llamó al hospital donde estaba ingresada Kate Middleton, con su embarazo, o con un problema de su embarazo, y preguntaron por su estado de salud. Y una enfermera dio esa información pensando que era alguien de Palacio, de Buckingham. Entonces, acabó, se suicidó la enferma. ¿Os acordáis de esto, no? Sí, sí, se suicidó, efectivamente. Curiosamente, me llamó muchísimo la atención, hice un seguimiento a través de Google, de las tendencias de Google, y a los 14 días se dejó de hablar del tema. Y a los 14 días nadie hablaba del tema. Eso no es una idea total. ¿Cuánto creéis que van a durar las bromas del DNI de la infanta? Trascienden 2.0, efectivamente, Federico. Pero quizás ahora todas las noticias tienen... ¿Habéis echado un vistazo a las noticias de hoy del mundo, punto es? ¿De lo más leído del día? No serán las noticias que todos consideramos como más serias. De hecho, este análisis de un enlace del Washington Post, creo que era... A los 3 minutos de difundir el enlace, llegaba a 500 clics, y en menos de 15 minutos, se bajaba a menos de 50 clics, y en poco más de una hora y media, ya nadie hacía clic en el tweet. Podemos hablar de información. ¿Todos están efímeros, Sergio? Pues a veces sí. A veces creo que sí. Hay que aprender a surfear y hay que aprender a saber que no tenemos que leerlo todo ni tenemos que saberlo todo. Muchas veces, con saber lo importante, y tomarte un café con el que sabes, suficiente. Más sobre datos, que muchas veces nos confunden. Creamos una red para nuestro hospital, tuiteamos la noticia y creamos que, haciendo un informe de tweet-reads, llegamos a todo el mundo. Esto lo he sacado del TQ20, del hashtag TQ20, de esta tarde. Es decir, había llegado a 94.000 impresiones y a 62.000 cuentas. ¿Os lo creéis? No es cierto. Es decir, el hashtag TQ20 había llegado a bastante gente, pero, lógicamente, si yo tengo 6.000 seguidores y lo tuiteo, no creo que lo lean 6.600 y posiblemente no lo lean 60. Sin embargo, nos encanta sumar. Los 2.000 de Xavier Gómez, los 2.000 de José Manuel, los 2.000 míos y los 2.000 de Mónica, 8.000. Hemos llegado a 8.000, tururú. Farda muchísimo tuitear, Federico, efectivamente. Nos encanta decir que hemos tenido mucha difusión en Twitter. Pero es que, como aparece aquí en el País Semanal, y que ha sido comentado ampliamente en Twitter, la gente tuitea y retuitea sin leer. El timeline corre mucho, como dice Chema, y la gente tuitea sin leer. Eso es muy delicado. Muy delicado. Lógicamente, y una de las cosas que siempre digo es que si confío en la fuente, si confío en la fuente, eso es bueno. Pero muchas veces, que no quiero decir que todo esto sea malo, yo no estoy tirando piedras, luego viene la parte buena. Pasa con los teletavis y nos ponemos a darnos abrazos. ¿Vale? Pero creo que es una reflexión importante. Otro ejemplo es Movember. ¿Alguien recuerda Movember, la campaña de los bigotes? A ver. Sí, eso es Emanuel. Bueno, os lo explico. Hay una campaña, que no me acuerdo ni en qué país se creó, en la cual, durante el mes de noviembre, los hombres se dejan bigote para concienciar sobre el cárcel. Así, sin más. Pueden pedir colaboración a sus parejas, a sus familiares, para que les apoyen y se hacían fotos con bigotes de cartón. Una especie de... Así. Sí, yo recuerdo algo de Gustavia también, Chema. A finales de 2012, el British Medical Journal saca un articulito que dicen que si Movember está confundiendo a los hombres. Porque dentro de la web, toda la información que aparecía sobre cáncer de PTA no estaba precisamente muy avalada por la evidencia. Mi duda es, dentro de las 420.000 fotos que hay dentro de Instagram con la etiqueta Movember, ¿cuánta gente se habrá dado cuenta o sabrá que apoya esta campaña? Y si lo que apoya está basado en la evidencia o no. La duda no es cuánta gente lo sepa. La duda principal sería ¿a quién le importa que esté avalado en la evidencia? Si todo el mundo lo tuitea, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Por lo tanto, campañas de salud, uno, revisar los contenidos y dos, que hay campañas que no tienen ni siquiera claro sus objetivos. No tienen ni idea. Modas, la gente lo hace y este articulito del British Medical que tampoco tuvo mucho, creo yo, pues ahí está y me llamó mucho la atención. Sí, la evidencia al final únicamente sirve cuando vas al juez o cuando tienes que convencer a alguien con razones, aunque las razones últimamente no están muy de moda tampoco. Foré que escribió un libro llamado La economía del conocimiento ¿se corta el audio también? Sí, sí, sí. ¿Me oís ahora bien o no? Vale, creo que lo mejor va a ser eliminar el vídeo y seguimos. Bien, perfecto. Foreo hablaba de cuatro condiciones. Tamaño, cuanto más gente hay compartiendo... Sí, cuanto más gente hay compartiendo conocimiento, más se llega. El coste, tiene que ser fácil compartir conocimiento. La claridad, tiene que ser un conocimiento, digamos, claro, bien estructurado. Y, finalmente, algo que olvidamos muchas veces. Tiene que haber cultura de compartir. Si en una organización ponemos en marcha una red y no existe esa cultura de compartir, por mucha red que tengamos, la gente pasará. Así de claro. Conocimiento relevante también. Bien, pero aunque el conocimiento sea relevante y válido, si no hay cultura de actir, la gente atesorará conocimiento y no lo compartirá. Creo que es algo que debemos recordar. Ahora, hace unos meses hicimos un estudio sobre el uso de Wikipedia por parte de profesionales sanitarios. Entre los datos que más me llamaron la atención, el 53% de los profesionales consultaba Wikipedia para temas profesionales, el 56% de los profesionales sabía que sus pacientes usaban Wikipedia y el 82% decía que nunca había editado una entrada de Wikipedia. No sé si alguien lo recuerda, esta encuesta. Bueno, lanzamos la pregunta de por qué no editaba la gente la Wikipedia en temas de salud. La mayoría dijo que no se consideraban expertos. Teniendo en cuenta que esa información dirigida a cualquier ciudadano, a un ciudadano con conocimientos básicos, una información dirigida a formar al ciudadano, que un profesional sanitario no se considere experto, lo veo cuanto menos curioso y llamativo. Porque creo que cualquier persona de los que estáis hoy aquí tenéis la capacidad suficiente para hablar de fiebre, para hablar de cualquier tipo de circunstancia relacionada con la salud en Wikipedia. Lógicamente la siguiente tenía que ver con la desmotivación que implica el anonimato de Wikipedia. Quiero escribir en mi blog o publicar mis artículos y la desmotivación de que yo puedo escribir hoy y mañana viene alguien y lo borro. Pero la fundamental era que la gente no se considerara experta. Algo que me llamó bastante la atención. A ver si lo publicamos de una vez por todas. Otro ejemplo es Wikisanidad. No sé si está Mónica Moro por aquí hoy. ¿Está por aquí? Sí, está Mónica. Wikisanidad en el año 2013. Hubo 800 ediciones de texto. Participaron 35 editores de un total de 544 editores. Y sin embargo, el 79% de las ediciones las hicieron 4 personas. Es decir, 600 ediciones las hicieron 4 editores. ¿Ocurren todas las wikis? Pues seguramente sí. ¿Ocurren vuestros entornos de trabajo? Dos miran, diez animan y tres participan activamente. ¿Os suena? Se me trae esta viñeta que me gusta. ¿Qué se suponía que los proyectos de grupo me iban a enseñar? Comunicación, responsabilidad, colaboración, trabajo en equipo. ¿Qué me enseñaron realmente los proyectos de grupo? Poco de comunicación, poco de responsabilidad, poco de colaboración, poco de trabajo en equipo y mucho de no confíes en nadie o en casi nadie. El trabajo en equipo funciona si el equipo existe. Y muchas veces hacemos trabajo en grupo. A mí me recuerda la época de la universidad. Uno se encargaba de maquetar el trabajo, dos de currárselo y tres ni siquiera iban porque tenían cualquier tipo de excusa. Por lo tanto, el trabajo en equipo, y está por aquí Serafín, que me consta que ha trabajado mucho y ha sufrido mucho con Mírame Diferenciate. Hay mucha gente que dice que colabora y luego lo de la verdad son ocho. Muy buenos, pero ocho. El problema es que en casi todos los trabajos colaborativos acaban trabajando los mismos. Y aparece un factor que es el cansancio, porque recompensa poca. Bueno, una y fundamental. La satisfacción del trabajo bien hecho, que creo que con eso muchas veces tenemos suficiente, pero a veces hay gente que necesita algo más y es lógico. Vamos a hablar de exploradores. La famosa frase que le gustaba tanto a Juana Talavera de que a los pioneros se les notaba por los puñales que llevaban en la espalda. Algo que también ha comentado muchas veces Julio Mayor. Esta es una viñeta de la adopción de innovaciones. Aquí están los innovadores. Poca difusión. Los famosos early adopters. Esto empieza a subir. De repente, alguien dice o lo cita en la tele o lo pone en un medio de comunicación, etc. La gente lo empieza a adoptar y finalmente ya ni siquiera se considera como novedad. ¿Dónde creéis que estamos con todo lo relacionado con la web 2.0 en salud? A ver, ¿quién dice que estamos en la parte de innovadores todavía? Que no hemos llegado ni siquiera a early adopters. ¿Innovadores? ¿No? No. Vale. ¿Quién cree que estamos en early adopters? Más bajos que innovadores. Sois malos, ¿eh? En algunas cosas sí. Bien, Federico, tienes razón. 2.0 lo podríamos definir como el uso de herramientas basadas en la colaboración y la conversación en el entorno de la salud. Casi, casi llegando a ciertas herramientas de monitorización que no sean muy tecnológicas. ¿Vale? Mayoría temprana creo que pocos diréis que estamos aquí. ¿Vale? Y en mayoría tardía, pues lógicamente no. Yo creo que estamos todavía por aquí. ¿Sabéis uno de los problemas, creo yo? Que nos encanta hacer pruebas piloto. Muchos servicios de salud públicos hacen un proyecto muy interesante, lo lanzan, sacan nota de prensa, se prueban un centro de salud y finalmente se mueren en ese centro de salud. Hay grandísimos proyectos en las organizaciones sanitarias españolas públicas y en las que no se difunden. ¿Por qué? No hay estrategias, no hay ganas de seguir adelante, hay que cambiar muchísimo las formas de trabajar y nadie está dispuesto. Y al final, en esos centros hay algún innovador o algún early adopter que lo lanza, tiene éxito, sale en prensa y muchas veces acaba. Acaba, sin más. Me acuerdo que hace poquito el Harvard Review sacó un artículo sobre 10 innovaciones que transformarán la sanidad. Una era los portales de pacientes. La otra era la consulta virtual. Los portales de pacientes, pues puede que en un futuro acaben transformando la sanidad, pero siempre que no se basen en crear redes independientes, separadas de las redes normales. ¿Y la consulta virtual? La consulta virtual pasa algo muy curioso. Tenemos los medios, tenemos Skype, tenemos herramientas muy potentes, pero sigue faltando en la mayoría de las comunidades autónomas una estrategia clara con objetivos claros de a dónde queremos llegar en consulta virtual. Por ejemplo, en muchos centros de salud promueven el uso de consulta virtual y, sin embargo, no se le cuenta como actividad normal. No se le cede un hueco de su agenda para la consulta virtual. Es algo como friki que lo haces porque quieres. Resultado final, que la gente no hace consulta virtual. Y no nos damos cuenta que muchas veces, como diría Salva Casado, que creo que no está por aquí, con un blog es suficiente. Con un blog dirigido a informar, con una web sencilla para informar al paciente. Con una web para dar consejos de salud sencillos. Además, es importantísimo segmentar la famosa ley de los cuidados inversos. Todo nos sirve para todos y en la red mucho menos. Pero, si el paciente usa internet, tenemos que estar ahí. Creo que es algo fundamental y la mayoría de los que estéis aquí lo tenemos muy claro. Y después hablaremos del coste. Algo que siempre estamos hablando es el tema de los contenidos de calidad en internet. Los famosos sellos, como este de la web médica acreditada. El loncode, por ejemplo. Esto lo encontré y me hizo mucha gracia. Remedio contra la estroporosis, la cerveza. O este remedio casero, al nivel del billo del alpiste, que pondría ser afín, en el cual decían de meter un huevo blanco dentro de un vaso, cubrirlo con zumo de limón, a las 12 horas sacarlo, mezclar con agua y bebértelo. ¿Vale? La cerveza vale para todo. Puede ser. ¿Cómo distinguir los contenidos de calidad en internet? Una encuesta rápida. ¿Quién de aquí está a favor o cree que los sellos son la solución para las webs? Sinceramente. ¿Sellos no? No, 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 no creo. Los sellos tienen un problema, son estáticos. Y luego, las búsquedas de Google, porque la mayoría de la gente usa Google, no discriminan por sellos. Por lo tanto, estamos ante un mal momento para los sellos. Yo ya puestos a elegir un sello, pues me quedaría con este. La madre que te parió, pero qué bueno es este blog, que es el sello de la comisión gestora, por decirlo de broma. Sin embargo, quería decir algo sobre las webs. Muchísimas comunidades autónomas se están centrando en estrategias basadas en el 2.0, en la conversación, en la difusión. Y sin embargo, no nos damos cuenta que antes de la conversación tenía que haber un portal con información clara, fiable, dirigida al paciente, enfocada a él, con vídeos sencillos, con vídeos como los de Rosa, por ejemplo. Sin embargo, si nos damos el salto, pasamos de informar, nos dedicamos a conversar, yo creo que el paciente no va a ver utilidad en nuestra red. El campamento base, me gusta mucho eso, Mónica. El campamento base tiene que estar claro. Esto ocurre mucho con Twitter a la hora de las catástrofes. Toda conversación tiene que ir redireccionada siempre con un enlace a nuestro campamento base de información. Si no hay información, no hay nada. Por otra parte, ¿dónde está nuestro Medline Plus? ¿Por qué el ministerio no se atreve con un Medline Plus? Por ejemplo. Este ejemplo lo comenté hace poco en el blog. La web del NHS, una web completísima, con un montón de información, con infografías, con vídeos, etc. 10 millones de visitas al mes. El coste total anual de todos los vídeos, de la web, del mantenimiento de la web, del mantenimiento de las redes, es de 18 millones de euros. Ojo, incluye hacer los contenidos, ¿eh? No queréis que solamente hacer la web. Seguramente esto lo ponemos en marcha ahora mismo en España y nos cesan a todos. 18 millones de euros, eso es muchísimo dinero. Pero imaginaos que fuera una web central para todas las comunidades autónomas, por un coste un poco inferior. Seguramente ahora sería más barato esto. Pero imaginaos que el ministerio se lanzara con una web de este estilo. Depende de lo que ahorre. Bueno, hay estudios bastante adelantados sobre este tema, pero no está el tema muy claro. Pero es que en España hemos pasado, o sea, estamos mirando un extremo que es esta web con el caso español que es este. Que no es nada. Lógicamente la web central en España acabaríamos con lo de siempre. Los de aquí no se quieren hablar con los de aquí. Los azules no se hablan con los rojos. Por lo tanto, al final tenemos un problema. Lo que hacen los de un color no lo replican los del otro. Resultado, todos peleados y la casa sin borrer. ¿Y la revolución? ¿Os acordáis del ejemplo de la Noria? Cuando Pablo Herreros, el bloguero, consiguió parar un programa como la Noria. Creo que fue un ejemplo muy potente de cómo a través de un blog se podía paralizar un programa. Yo le haría un monumento porque parar la Noria, pues tiene su mérito. Ya lo contaban los Beatles. Podemos cambiar el mundo con la revolución. Pero es que, tal cual van las cosas en la revolución, si alguien quiere plantear la revolución de un día para otro, que tenga en cuenta que no haya nada programado para que sea trending topic ese día a través de Twitter. La revolución empezará en Twitter si no hay nada más importante. Si saca disco Justin Bieber. O si Chenoa se vuelve a liar con David Bisbal, que todo es posible en este mundo. O si Rosa Taverner sale en el club de la comedia, como comentabais antes, seguramente la revolución pasará desapercibida. Pasará desapercibida. O Corina. Porque es algo que estamos viendo en Twitter. ¿Dónde está la conversación y el debate? ¿Creéis realmente que podemos cambiar el mundo con nuestras conversaciones en Twitter? ¿Creéis que un buen artículo publicado por la Comisión Gestora, o por Serafín y Antonio, o incluso por Salva, en cuadrillo de enfermera, puede conseguir que el Colegio de Enfermería cambie su forma de trabajo? ¿O pueda mover el mundo? Seguramente no. Seguramente no. Pero ahí estamos. Trabajando duramente. Porque, claro, creo que reforma enfermera nunca será un trending topic. Es algo que Risto Mejía nos ha hecho una mano y nos ayude a molestar como se debe. Pero, de verdad, los cambios, que no haya nada para que sea trending topic. ¿De cómo se puede trabajar sobre todo? ¿Se oye ahora? ¿Dónde os habéis quedado? ¿Dónde os habéis quedado? Otro ejemplo es Guillermo Solana. Guillermo Solana es el director artístico del Museo Thyssen. Y se lanzó a través de Twitter directamente a hacer un curso sobre los cuadros y las obras del Fondo Pictórico del Museo Thyssen. ¿Vale? Lo que hizo fue tuitearlo junto con una foto de los cuadros que estaba comentando. Aquí tenéis un ejemplo. Algo tan sencillo, algo con un medio tan sencillito como es Twitter y con fotos de los cuadros, consiguió que un montón de gente le siguiera. De hecho, los farmacéuticos de hospital han creado Twitterapéutica, que es una iniciativa muy parecida, de formar y compartir conocimiento a través de Twitter. Algo sencillo y, sin embargo, tiene éxito. Por lo tanto, muchas veces, lo importante no es el medio que usemos, ni que haya mucha gente detrás porque, como ya sabéis, las redes permiten guardar la información, sino que tengas algo tan espectacular para contar como la historia de un cuadro. Si tienes algo especial para contar, lo cuentes como lo cuentes, alguien te escuchará. Y eso debería ser nuestra satisfacción y nuestro sueldo. Y ahora hablamos de Open Data y de transparencia. Yo con Open Data siempre me acuerdo de los británicos, porque, Mónica, son raros, son bastante raros. En el Reino Unido hay una cosa que se llama el Freedom of Information Request, que es para pedir información pública a cualquier autoridad, a cualquier administración. Es decir, yo puedo preguntarle al ayuntamiento si los bomberos cobran a final de mes o no cobran a final de mes. Entonces, una persona, echando esa transparencia británica, preguntó si la ciudad de Leicester estaba preparada para un ataque zombie. Lógicamente, el ayuntamiento le dijo, pues no, lamento decirte que no tenemos ningún plan para los ataques zombie. Y esta tontería acabó en prensa. Por lo tanto, para la transparencia y para el Open Data tenemos que estar preparados. Porque la información, podemos publicar todos los datos de sanidad, todos los datos de mortalidad, por ejemplo, en GRDs de baja mortalidad, y sin embargo, los medios tienen que saber interpretarlos. Debemos saber interpretarlos. Si no sabemos interpretar los datos, tendremos generalmente los mismos problemas que sufrimos hoy en día con muchos medios de comunicación que interpretan las noticias como quieren. Y otro gran ejemplo de datos, la historia clínica electrónica. El proyecto de HEC en España empezó en el año 2007. Y hay muchas comunidades que siguen sin haberse subido al carro. Muchísimas comunidades autónomas siguen sin hacer nada. Lo peor es que tenemos casi 17 estrategias de trabajo, 17 aplicaciones. Incluso muchas veces, dentro de la misma comunidad autónoma, primaria y el hospital siguen sin hablarse del todo. Y salud pública menos todavía. Por lo tanto, pedimos Open Data, pero es que muchas veces no tenemos ni data. Es decir, tendremos Open y no tendremos ni datos consistentes ni de confianza. Esto es un articulito muy breve que salió en NETA sobre Google Flu. ¿Os acordáis de Google Flu? Tic-tac, tic-tac. Google Flu era el análisis de Google de las búsquedas sobre gripe para sacar, digamos, que la tendencia de los casos de gripe en un periodo concreto. Google decía, si hoy la gente busca información sobre resfriados, que mañana habrá un porcentaje, exactamente, Google Flu Trends, un porcentaje X de personas con gripe. Hace poquito salió este dato. Comparado con el dato del CDC, Google se fue. Es decir, el porcentaje real fue del 6 y Google dijo que había un 10 y medio. ¿Vale? ¿Quiere decir que Google es un desastre o que la infodemiología falla? Pues lamento deciros que los sistemas tradicionales fallan muchísimo. A veces casi tanto como los sistemas. Y en ocasiones más, también en ocasiones menos, todo depende. Lo que tenemos que tener muy claro es que esto es una ayuda más. Lo decimos siempre. Las herramientas 2.0 son una ayuda. Tenemos que tener muy claro cómo utilizarlas. Ni son todo ni deberían ser nada. Por lo tanto, ya empezamos a finalizar. Las redes sociales y las herramientas 2.0 son cercanas, son rápidas, son sencillas, potentes y además muy frágiles. Pero muy interesantes para saber qué quiere el ciudadano y sobre todo para formarnos y aprender con otros colegas como estamos ahora mismo, 56 personas, hablando aquí en el TQ. Que creo que Olga hoy se merece un aplauso impresionante en este final de curso. Por lo tanto, pasando de si es Twitter, es Instagram o estamos haciendo un curso en Facebook, lo importante es saber todo lo que podemos compartir a través de las redes. ¿Vale? El aplauso después, chicos. Es importantísimo tener en cuenta eso. La cercanía, la rapidez y la sencillez y la potencia. Yo creo que no podría haber conocido a gente como Rafa Pardo, como Vitruvia, como Estibaliz, como Manuel Escobar, Mónica, la otra Mónica, Amalia Arce o la propia Olga, seguramente sin las redes sociales. O Rosa Taberner, por ejemplo. Luego le añades el plus de conocer a la gente en persona, pero creo que desde el punto de vista meramente profesional es importantísimo valorar lo que influye a Internet a la hora de conocer a gente que si no piensa como tú tiene ideas parecidas o por lo menos te puede complementar tus ideas. Una de las reflexiones finales es que a lo nuevo le exigimos todo y a lo viejo se lo perdonamos todo. Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Seguimos sin usar el email de forma masiva? ¿Seguimos sin usar el email en la consulta con el paciente problemas de confidencialidad? Y nadie o muy poquita gente se plantea si el fax es seguro o no es seguro. Y me jugaría con más de uno lo que fuera a que seguimos utilizando los faxes en los centros sanitarios. Y nos llegan a bandejas abiertas con datos de pacientes. Por lo tanto, a lo nuevo todo y a lo viejo se lo perdonamos. Otro ejemplo que me llega al corazón. Hace unos años presentamos un proyecto FIS titulado Impacto de la web 2.0 en salud el caso de las comunidades virtuales de pacientes. El investigador principal pues me pusieron a mí. Fue rechazado por varias cosas una de ellas por este motivo. Dado el ritmo vertiginoso al que evoluciona la tecnología y las redes sociales los resultados corren el riesgo de estar obsoletos desde el mismo momento de su elaboración. Es decir, como internet va tan rápido no investigues. Así de claro. Lógicamente hay evaluadores mucho mejores que sí que financian otro tipo de estudios pero en nuestro caso se tiró para atrás. El que quiera el estudio se lo puedo pasar el proyecto pero bueno una pena. La verdad es que fue una pena. Ahí seguimos. Esto duele. Lo bueno es que he conseguido una diapositiva personal propia que esto vale su peso en oro. Mis 12 consejos finales sí, son 12. Iba a poner 13 pero como alguien me diría lo de la mala suerte pues pongo 12. Primero que ya lo hemos dicho la web 2.0 como herramienta clave para difundir. Creo que todo lo tenemos claro. Respecto a las revoluciones todavía no vamos a cambiar el mundo. Todavía. Todavía. Pero muchos de nosotros hemos cambiado un poco nuestro mundo. No Iñaki, no. No, 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 no. Creo que con la web 2.0 tu equipo todavía no podrá ganar la liga. Lo siento pero las cosas son así a veces. La presencia institucional muchas veces está entre dos puntos. La obsesión la obsesión por tener un Facebook sin más y el vacío de no tener nada. Y como decía aquella mítica canción no es amor lo que tú sientes se llama obsesión. Pues exactamente eso. Obsesión. Debemos tener muy claro dos elementos coste y efectividad de cada proyecto. Si el paciente está en internet número 5 hay que estar con él. Es nuestra responsabilidad como profesionales. Sin embargo todo debe estar en el marco de una estrategia clara. No existen. Existen muy pocas estrategias. Andalucía y hasta aquí por aquí Rosa Andrade se lo ha trabajado muchísimo y es de los pocos sitios que tiene una estrategia bastante clara. El resto nada. 6 No secuestres al paciente de su entorno online. Si el paciente está a gusto en Facebook déjalo en Facebook. Ve tú a Facebook. Si el paciente está a gusto en 20 ve 20. Si quieres una red para que el paciente vaya a tu red el paciente muchas veces no irá. 7 Evalúa. Evalúa. Vuelve a evaluar. Los ingleses se gastan un dineral en evaluar. A veces demasiado dinero pero no evaluamos. No evaluamos. 8 Esta es fundamental. En el 1.0 hay vida muy inteligente. Hay gente espectacular que no está en Internet. Tenemos que leer libros. Suena coña pero tenemos que leer libros. Tenemos que leer los clásicos. Tenemos que leer el libro de Federico Relimpio. Toma aquí un momentazo de publi. Por favor hay vida inteligente en el 1.0 No nos cebemos. No nos centremos en Internet. No creamos call efectivamente. No creamos que todo lo que hay en Internet es lo bueno y lo demás es malo. Se aprende mucho leyendo libros de hace 100 años de hace 50 años. Ojo con el humo. Antes había humo ahora hay mucho más humo. El truco es soplar para el humo. 9 Cuidado con los sesgos. Los que piensan como yo son los buenos los que piensan en contra mí son malos. Nunca. Y con Internet creo y en algún caso puedo entrar en el mea culpa que nos hemos pasado un pelín. Un poco. Cuidado con los sesgos. 10 Organizaciones sanitarias. Apoyo, difusión y medios. Hay que difundir lo que hacen los early adopters. Si Julio Mayor se le ocurra, su gerente debe darle oportunidades. Si la comisión gestora se le ocurre y crea una nueva innovación, su gerente debe darle apoyo. Mucho apoyo a los early adopters. Muchísimo apoyo. Urbano, mora punk en galería es muy punk. Una canción espectacular de la polla ricos. Tienes toda la razón. Punk y de postal cantaban. El prueba y error. Hace 300 años hacer un experimento de difusión de conocimiento o de contactar con el paciente era dificilísimo. No había nada. No había nada. Hacer un experimento hoy con Internet y con herramientas sociales es facilísimo. Muy fácil. Y sin embargo nos cuesta hacerlo. Prueba y error. De verdad. Ahora es barato y además es poco arriesgado. Intentadlo. Y finalmente no podía acabar de otra forma. La voluntad y la actitud sí importan pero para vencer la brecha además de actitud y de voluntad hace falta formar a la gente. Formarla sin parar. Formarla de verdad. Formar y aprender. Pero ojo si queremos que la gente aprenda en casa o aprenda online sin certificados tenemos que estimularla muchísimo. Cursos sesiones agrupar información compartir en redes por favor voluntad actitud y formación. Y para acabar algunos verbos que creo que debemos sustituir por otros que teníamos preparados. Construir mejorar difundir reutilizar trabajar muchísimo criticar y por supuesto aportar. ¿Alguien se acuerda de los curries? Mónica es que si pongo los cursos tengo que citarte. Los curries construían unas plataformas que no servían para mucho pero que alimentaban a los fraggle. Entonces era una relación muy típica yo construyo y tú te lo comes yo construyo y tú te lo comes justificamos nuestra existencia pero nunca damos un paso adelante y no tiene que pasar así. Los curries me encantan son simpaticísimos A ver admito que me acordaba poco lo he leído no creáis que lo acabo de leer pero tenemos que hacer todo esto que pone aquí es decir construir todos juntos mejorar lo que otros construyen es decir a mí no tiene que darme ninguna vergüenza reconocer que Rebeca Avilla ha hecho algo interesantísimo en el hospital de Galdacao y yo se lo copio no debería no al contrario debería ser para mí un orgullo mejorar algo que ha hecho otra persona difundir lo que hacen los demás reutilizar oye en contra de un documento en el cual hay una guía muy interesante para el paciente pues la reutilizo las guías prácticas del sistema nacional de salud y a salud reutilizar la información trabajar todos juntos criticar pero criticar con aportaciones por favor criticar con aportaciones y yo lo único que os pido es que sigamos adelante es decir que acaba el curso pero que volvamos con más fuerza a partir de septiembre con generosidad y como diría Mónica con todos los cos cooperar construir colaborar y todas las palabras que empiezan por CEO que la mayoría son muy son muy interesantes así que por mi parte estaré ansioso de ver las preguntas pero muchísimas gracias a todos que la mayoría son muy interesantes que la mayoría son muy interesantes que la mayoría son muy interesantes